hoy disfrutaremos de un nuevo destino comarcal hoy conoceremos los lagos de cholila fanáticos por nuestro deporte se vino hasta cholila provincia de chubut un lugar realmente encantador un valle hermoso que tiene unas vistas espectaculares pero hoy vamos a hacer un informe de los tres lagos que tienen que la verdad están fantásticos te parece facu me parece muy buenos días buenas tardes buenas noches está pegando el solcito ya depende en qué momento está terminando para nosotros es el día y hay un calor y un solcito más que interesante y como bien decías vamos a estar de recorrido lacustre podemos decir que vamos a estar viendo tres lagos que hay aquí en el ejido municipal de cholila tenemos el lago mosquito o conocido como el carlos pellegrini el nombre oficial también el lago cholila y el lago lesana es lesana hay ahí alguna polémica no tenemos alguna documentación que dice les ama los locales dicen que es lesana en honor a un viejo poblador así que bueno vamos a ver si también podemos terminar de sacarnos esa duda es con m o es con n así es nosotros nos vamos a informe que lo tenemos en la espalda y arrancamos con el primer lago de este informe nuestro primer destino está a poco más de 2 kilómetros del pueblo sobre la ruta provincial número 16 es un lago de origen glaciario pertenece a la cuenca del río futaleufú y se caracteriza por ser un espejo de agua ideal para disfrutar de la pesca deportiva y hemos llegado al lago mosquito a ver así se lo conoce como lago mosquito pero no es su verdadero nombre exactamente es el lago pellegrini conocido por todos locales y visitantes también como el lago mosquito uno de los muy buenos este pesqueros que tiene esta localidad de cholila estábamos ahí investigando un poquito en la previa bueno como sabrán tenemos las especies autóctocas tenemos pejerrey y tenemos perca así es pero fundamentalmente lo que tenemos es las truchas la trucha arco iris la trucha fondinalis todas las distintas especies que son introducidas en este espacio a principios del 1900 y que se han convertido como en los reyes del lago por así decirlo así que bueno si uno viene a pescar con mosca con el permiso correspondiente y en la temporada no como hay que hacerlo bueno se va a encontrar con este tipo de trucha no de peces hablábamos fuera del aire a ver si te viniste de américa del norte de europa digo un pez un salmón que se vino de allá y aguantó el viaje y si tenés que reinar acá aguantó e incluso creció más de lo que suelen crecer en sus espacios sus espejos de agua natales lo cual es muy curioso como que se adaptaron mejor a esta zona que a su zona natal es cierto como te ves pescando me encantaría no trajimos el equipo de pesca desgraciadamente pero bueno no nos faltará oportunidad vale aclarar también que en los próximos lados que nos quedan recién arrancamos también se puede pescar no es que se pesca acá solamente pero bueno es una gran característica que tiene este lago mosquitos si te parece seguimos en este viaje recién arranca partimos del lago carlos pellegrini o mosquito y regresamos al pueblo para iniciar viaje hacia el lago chorila se ubica a sólo 15 kilómetros del centro del pueblo por un camino de ripio con lindos paisajes cordillera nos y acompañados del río carril en fútbol ah 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 rodeado de hermosos paisajes de bosque de coigües y otras fagáceas llegamos al lago de cholila a diferencia de otros lagos de la región no se encuentra dentro del ejido de ningún parque nacional sus costas son mayormente de propiedad privada y desde allí se puede disfrutar de una vista panorámica de los cerros dos picos y tres picos ah 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 Y hemos llegado al lago Cholila, la verdad es un espectáculo, está increíble el día y está increíble, está planchadísimo, hay una gota de viento espectacular No se puede creer lo planchado que está, un lago además como con un lecho muy muy largo nos estuvimos metiendo al agua antes de empezar el informe y como que no termina, nunca baja está siempre a esta altura, un poquitito más, un poquitito menos y muy agradable el agua Es muy particular que haya un lago por la zona, por esta zona patagónica que tenga como decís, un lecho tan largo para recién llegar a que el agua te llegue a la cintura mayormente tiene veriles de golpe, y en este caso no, la verdad está fantástico Ideal para venir quizás con los más chicos, porque es muy muy seguro y tenemos el desemboque del río, aquí a nuestras espaldas, el carrele UFU donde también vimos mucha gente estamos en la zona del camping Lago Cholila, donde estuvimos estacionando estuvimos charlando ahí con la gente del camping, también un lugar para venir, para pasar el día para poder hacer un asado, porque no, exactamente, y hay fogones fuera del camping también para el que quizás no quiera ingresar, justamente en la costa del río tienen varios lugares con mesitas y con fogones para aprovechar, también hay kayak, los que quieren hacer kayak pueden hacer hay embarcaciones de todo tipo, así que eso también está muy lindo obviamente hay pesca, como en todos los lagos que vamos a estar dando vueltas en este informe en los tres lagos que vamos a estar recorriendo, y también el carrele UFU termina confluyendo con el lago Rivadavia, y este lago, el Cholila, llega o le baña sus aguas el Tigre el río Tigre, que está mucho más arriba de nosotros, así que bueno, la verdad, y está hermosa el agua está tremenda el agua, yo estoy esperando que terminemos con este humilde segmento yo te quería hacer una pregunta, antes, se compró comida, todo está muy bueno estamos bien, sí, tenemos todo empanada está bien provisto, tenemos ahí la producción que se encargó de eso y bueno, ahora vamos a tener que comer algo y a disfrutar el lago bueno, vamos nomás, seguimos en este informe en los lagos de Cholila cruzamos la naciente del río Carril UFU, nos adentramos por los senderos patagónicos y así relajarnos en una de las hermosas playas que tiene el lago relajarnos, no, somos fanáticos, pasó Mario, nos subimos a la Lolita y cabalgamos las olas del lago Cholila hasta mojarnos por completo acá lo tenemos a Bruno que se mojó un poquito un poquito, un poquito mojado grababa lástima que no lo grabamos, pero fue muy gracioso no, 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 no más allá de nada ¿Bajo? Sí, dale nomás, ya hay 2 metros nomás al pato le llega el pecho dejamos atrás a lolita y el cholila con rumbo al último de los lagos de nuestro viaje vamos a lesana se accede en auto por la ruta 71 desviando en villa el blanco por caminos vecinales luego de superar una linda subida llegamos a nuestro destino final y hemos llegado al lago lesana hemos cumplido los tres destinos del día de hoy de este informe los tres lagos de cholila bueno estamos en el lago lesana ya entrando en el atardecer realmente muy linda una linda vista así es estamos terminando este paseo y el día unos mates aquí en la costa de lesana muy linda también la temperatura del agua aquí al igual que en el cholila un poquito de viento no más pero la verdad muy muy agradable la tarde la hemos pegado es porque se pronosticaba un poco más de viento un poco más de nube la verdad está hermoso lo que sí tengo que decirlo hemos hecho un poquito de rally en el último tramo a llegar al lago lesana porque estaba medio complicado pero bueno uno va descubriendo ciertas cuestiones que no conoce y si podemos decir que nos quedan pendientes otros destinos de cholila porque la verdad uno empieza a ver morros miradores y si quiero estar ahí también totalmente repasamos el material veíamos el mapa que nos proveyeron en la dirección de turismo y sigamos que no nos va a alcanzar el día vamos a tener que volver indespectiblemente así que bueno intentaremos hacerlo bueno un saludo a mario y a la embarcación lolita siempre hay que saludar el nombre correcto como viste esa travesía por el medio del lago cholila travesía inesperada en primer lugar porque bueno no estaba justamente los planes muy lindo poder transitar buena parte del lago no pudimos llegar hasta la otra punta hasta el extremo sur sería porque bueno no justamente el lago nos lo impidió pero bueno un muy lindo paseo te mojaste un poquito tengo entendido me mojé bastante al final me pegaron eran balazos que recibía pero la verdad la pasamos bárbaro pasamos muy muy bien y obviamente que agradecerle nuevamente a mario de allá de esquel que gentilmente y sin que nadie se lo pidiera nos ofreció dar una vuelta por el lago y bueno obviamente aceptamos y lo pudieron disfrutar todos ustedes como estos tres lagos hasta acá llegamos lo dejamos con estas imágenes nos vemos en el próximo destino comarcal y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.